Con fuertes medidas de seguridad, controles y cateos, Francia celebró en la avenida de los Campos Eliseo su tradicional desfile militar del 14 de julio, su día nacional, que este año abrieron militares de Nueva Zelanda y de Australia. Debido a que el país se encuentra todavía en estado de emergencia terrorista, más de 3.000 policías y gendarmes se desplegaron por la avenida para vigilar. El desfile inició con el sobrevuelo de la Patrulla de Francia, un grupo de casas militares que formaron la silueta de la Torre Eiffel y dibujaron con humo la bandera de Francia en el cielo. Como invitados de honor participaron los ejércitos de Australia y Nueva Zelanda, que complementaron su presentación con la marcha de ocho indígenas mauríes. Este año, el desfile rindió homenaje a cuerpos que habitualmente no están presentes como los aduaneros o personal de las prisiones, pero también a las fuerzas de seguridad interna y las que se encuentran en misión fuera de Francia, entre otras. Con información e imágenes de David del Río, corresponsal en Francia, Notimex.